Doctor Michaels, ¿eso es aliento del diablo? 6-7, no. Solo ten cuidado. En manos equivocadas podría... No se preocupe, somos los mejores. Ya me siento mejor. Código 381, paquete en movimiento. Por aquí, Doctor Michaels. ¿Qué diablos es eso? ¡Enemigos! ¡Asegura el paquete! ¡Saque el enemigo! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Bienvenido a bordo, doctor. ¡Oye! ¡Suéltame! ¡Lo tenemos! Sí, seguro que sí. ¡Ah! ¡No! Yuri, estoy siguiendo a Martin Lee. Tiene al Dr. Michaels y el aliento del diablo. Entendido. Más unidades van en camino. Lo bueno es que se llevó a Michaels con vida. Aquí puede obligarlo a producir más aliento del diablo. ¡Ah! Debo detener a ese camión. O tanque, o lo que sea. O tanque, o lo que sea. fuerza letal. No habrá más advertencias. ¡Oh, no! ¡Hay un arma biológica adentro! ¡Litanes! ¡Abra fuego! ¡Cielos! ¿Por qué de pronto hay misiles por todos lados? ¡Spiderman! ¡Alíate! ¡Estás interviniendo en esta operación! ¡Lo siento, pero no apoyo la operación misiles en mancada! ¡Debo enfrentar a los tipos de las camionetas antes de ir por Lidl! ¡Cielo! ¡Oigan, no disparen! ¡Pero! ¡Abra fuego! ¡Sable! ¡Vas a matar a alguien! ¡Objetivo perdido! ¡Reubicado! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Y destruirá todos los pecadores! ¡Perdona! ¡Lee! ¡Entrégalo! ¡No! 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 ¡No La araña es astuta. ¡Más rápido! ¡En vista, Togo! ¡Tomparé esto! ¿Qué me estás haciendo? Te doy una nueva perspectiva. ¿Qué demonios? Debo ser honesto. Esperaba traerte aquí. Mis habilidades me dan... Cierta persuasión. Te he estado observando. Te esperaba en el ayuntamiento. Pero nunca llegaste donde estabas. ¿Esto es real? ¿O está en mi mente? Es una lástima que murieran tantos y ningún héroe que los salvara. Ese oficial te salvó la vida, ¿verdad? Estaba aquí por ti. ¿Qué? Quiero irnos. ¿Qué? ¿O está en mi mente? ¿Qué? ¿Te has tenido que? ¿Qué? En la humanidad. ¿Y dónde estaba Norman en ese momento, escabulléndose como una rata? Sabía lo que pasaría y aún así huyó. Norman es un verdadero cáncer para esta ciudad, que debe ser extraído sin dejar rastro de su corrupción. Norman se esconde detrás de su máscara de mentiras. La romperé y lo arrastraré hacia la luz. ¡Ponte la máscara y únete a nosotros! ¡Gracias, pero no! ¡De una forma u otra, te unirás a mí! ¡Oh, no! ¡Todas esas almas perdidas, víctimas inocentes que no pudiste salvar! ¡Martin, su sangre está en tus manos! ¡Puedes detener a Osmo! ¡Tienes mucha fuerza! ¡Puedo darte la voluntad! ¡Sus cuerpos llenaron las alcantarillas y no hiciste nada! ¡No puedo salvar a todos! Osmo, ¿qué es su vida? ¡Un simple intercambio! ¡Una vida por una ciudad de almas! ¡Proteges a Osmo mientras él se siente en su torre de marfil! ¡No es real! ¡Muéstrame tu verdadera fuerza! ¡No es real! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Allá va! ¡Debe grabar eso! ¡Arrodíllate ante mí! ¡Te quitaré la máscara y mostraré quién eres! ¡Las obras se postrarán de mí y yo les daré fuerza! ¡La máscara! ¡¿Qué?! ¡Debo destruir la máscara! ¡No te dejaré en las tinieblas, Martin! ¡Te someterás a mí y perderás la fortuna! ¡No puedes! ¡Puedes regresar a la luz! ¡No! ¡No! ¡IXe las venas! ¡Tiene la luz! ¡Iste settlementas! ¡Va! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? ¿Se lo llevaron? Sí. ¿Me debo preocupar? Mucho. ¡Eres muy popular! ¿Dónde está el suero? No está. ¡Tidescoya! Supuesto superhéroe. ¿Crees que salvas a la gente, pero solo la empeoras? ¡Esto es tu culpa! ¿Mi culpa? Estaba bajo tu protección. ¿Necesitas dos? ¡Alto! Tenemos que informar a Osborn ahora. Iré con ella. Gracias. Recordaré esto.